San Abraham es un nombre masculino de origen hebreo, cuyo significado es padre del pueblo. La historia del padre de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, cristianismo, judaísmo e islam, se encuentra en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Según explica, Abraham vive en la ciudad de Hur, cerca de los ríos Tigres y Éufrates, cuna de la civilización. Estando allí, Dios le pidió como sacrificio que abandonase su pueblo, el cual era muy fértil, para irse a vivir al desierto. A cambio, Dios le concedería un hijo, ya que su esposa Sara era estéril. Su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar. Tiempo después, Dios se le apareció en forma de viajero peregrino, junto con dos ángeles también disfrazados. Quiso poner a prueba a Abraham, pero éste lo escogió y atendió de manera excelente. El peregrino prometió al santo que dentro de un año sería bendecido con un hijo, a quien le pondría por nombre Isaac. Cuando el niño cumplió 12 años, Dios volvió a ponerlo a prueba, donde debía acudir a la cima del monte y ofrecer su hijo en sacrificio. Con mucho pesar, aceptó el encargo. Justo en el momento en el que iba a clavarle un puñal, un ángel bajó del cielo y detuvo el sacrificio. Una voz celestial dijo, He visto cuán es tu generosidad. Ahora te prometo que tu descendencia nunca se acabará en el mundo. Y fue como así Abraham se convirtió en el padre del pueblo de Israel. Dios los bendiga.